Alvin Music Y se van a llorar I love you No llores Oye que buena Con todo el sabor a la fuerza Los pipotes Yo Que no puedo olvidarte Por que no quiero Vivirte Vivirte En el frío Ojalá No te vayas Y yo Y aunque tú Quieras en la tarde En el mundo Yo sé Que me amaste Y aunque tú Quieras en la tarde Pero tú Yo sé Que siempre te estoy Y es que yo Y aunque tú Y aún pienso en ti Tanto en ti Lo he dominado Y no lo he logrado Aunque tú en ti Tanto en ti Siempre te extraño Todavía te amo Aunque tú en ti El sabor impresionante El sabor impresionante Grupo Los pipotes Tanto en ti Tanto en ti Tanto en ti Y aún pienso en ti, nunca te va a sentir No lo he olvidado, no lo he logrado Aún pienso en ti, nunca te va a sentir Yo que te extraño, yo todavía te amo Aún pienso en ti Con todo el sabor a Puebla, los hip-hopes ¡Aún pienso en ti, nunca te va a sentir No lo he olvidado, no lo he logrado Aún pienso en ti No lo he olvidado, no lo he olvidado, no lo he olvidado No lo he olvidado, no lo he olvidado